Bueno, hoy queremos visibilizar, por una parte, el cierre del albergue de Pernocta de Damas Apostólicas, que va a dejar a un montón de gente en calle y sin ningún tipo de respuesta ni de protección social. Y luego, por otra parte, también queremos visibilizar un colectivo que cada vez es más amplio, en el que más personas cada vez están abocadas a situaciones de pobreza, que necesitan apoyo por parte de las instituciones, tanto públicas como privadas, y la carencia que existe de ellas. Hablamos de temas de alimentación y hablamos principalmente de temas de vivienda. El tema de la alimentación, sabemos que cada vez los recursos están más saturados, cada vez está costando más tiempo que se amplíen las plazas y que las personas puedan mejorar su situación y salir de ellas para poder permitir a otras personas que caen en estas situaciones el poder alimentarse de manera diaria y nutritiva. Y un poco lo que queremos es visibilizar toda esta realidad que el Ayuntamiento y Gobierno de Navarra y los ayuntamientos de la comarca, pues cada vez están, pues como que quieren verla menos, ¿no? Y entonces, pues bueno, queremos dar un poco de voz y exponer esta realidad a todo el conjunto de habitantes de nuestra ciudad. Y también recordar que hoy hemos estado en el Parlamento de Navarra. Las entidades, bueno, una coordinadora de que le llamamos Ola de Frío, que fue un nombre que pusimos en su inicio, que llevamos dos años trabajando en todas las pequeñas barreras y que vemos que situaciones que se podrían ir mejorando. Hemos expuesto aquí un conjunto de alternativas y de propuestas y de dificultades y barreras que vemos que existen en la actualidad y cómo se podrían solucionar, pues bueno, con más o menos facilidad. Y esperamos que tenga respuesta por parte de los grupos políticos que han estado, en el cual todos nos han dado la razón de que las cosas que decíamos, pues que ciertamente son reales y que están ahí.